Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé y Auxiliadora de los Cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Nos encontramos ya en los últimos capítulos de este libro del Deuteronomio y queremos tratar sobre todo el capítulo 32, que va del 1 al 43. Es aquello llamado el Cántico de Moisés, que nos dice este Cántico de Moisés, cómo tenemos que interpretarlo, cómo tenemos que entenderlo dentro de esta gran macroestructura que nosotros decimos dentro de nuestro estudio, ciertamente, del libro del Deuteronomio. Tenemos que recordar que la estructura básica de este poema corresponde al género literario de querella por la ruptura de una alianza. Entonces es una querella, es decir, una pelea. Oñonainós y nagave. Ante la ruptura de una alianza. Algo sucedió, algo no nos fue bien y por lo tanto esta alianza se ha roto entre la gente y Dios, el pueblo elegido y Dios. Del que hay ejemplos también en documentos extra bíblicos del segundo milenio antes de Cristo. Esto nosotros ya sabemos que es bastante común, ¿verdad? Dentro de la cultura que son los pueblos circunvecinos de Israel, encontramos muchos de estos documentos que son muy semejantes a lo que nosotros encontramos en la Biblia. Esto una vez más nos confirma y nos está diciendo que siempre la Biblia se escribe dentro de un contexto cultural. Y todo ese contexto cultural también que corresponde a un contexto histórico, es decir, dentro de un panorama histórico que vive el pueblo, con los países circunvecinos, con los pueblos, con las culturas, dentro de su propia historia. Entonces ellos están escribiendo y ellos están relacionándose entre sí, comentando, diciendo, formándose, exigiéndose, pero ¿desde dónde? Y desde un lenguaje del contexto histórico que ellos están viviendo. Situaciones bien concretas. Entonces esto es muy importante que tengamos en cuenta. Y este cántico que nosotros encontramos en el capítulo 32 nos está hablando del estilo, ¿verdad? O sea, del género que es una querella por la ruptura de una alianza. Es una querella que le está haciendo entonces el Señor. Y, como ya decíamos, existen documentos extrabíblicos. Esto es importante conocer. Ahora, la querella por la ruptura de la alianza sigue la estructura de los tratados de alianza. La estructura que siempre tiene entonces, como en cualquier escrito, tiene todo un orden. Cómo comienza, cómo continúa, cuál es el cuerpo, cuál es el objetivo, etc. Cuál es el colofón, la conclusión y así sucesivamente. Como cualquier escrito dentro de una literatura que trata de comunicar algo. Así también entonces nosotros sabemos que la querella por la ruptura sigue una estructura semejante a aquellos del tratado de la alianza. Por ejemplo, comienza con la historia de los beneficios que el rey ha hecho a sus vasallos. Entonces se comenta, se dice, qué es lo que hizo este rey, qué es lo que ofreció. O sea, todos los beneficios. ¿Por qué? Porque justamente después le va a estar creyendo. Papi, opea. Que te itereín, vayame, enendejame, enendejame, enbotávame, enbotávame. Dice ahí, no cumpliste con tu palabra después de que te haya dado tantas cosas. Sos un malagradecido, más o menos como decimos nosotros. Entonces, en primer lugar, tenemos la historia de los beneficios que el rey ha hecho a sus vasallos. Luego, el crimen por transgresión de las estipulaciones de la alianza. ¿Cuál es el crimen? ¿Qué es lo que hizo el pueblo en este caso? ¿O qué es lo que hizo ese grupo, esa comunidad? En este caso, como estamos hablando y estamos diciendo que el esquema estructural de esta literatura es un poco semejante a todas las que encontramos aquí en los países circunvecinos a Israel, siempre nos va a hablar en un segundo momento cuál es el crimen, cuál es el motivo de la pelea, la causa por la cual nosotros estamos en querella. Luego tenemos la invocación de los testigos de la alianza. ¿Invocamos a los testigos de la alianza en qué sentido? Ahí estamos invocando porque verdaderamente aquí nosotros estamos entendiendo que los testigos son muy importantes, ¿verdad? Y en esta invocación que estamos haciendo de la alianza, nosotros vemos directamente que alguien tiene que decir lo que está sucediendo. Entonces, alguien tiene que testimoniar. No es entonces simplemente de una manera arbitraria, sino que tiene que ser siempre testimoniado. ¿Por qué? Porque lo que entramos, el motivo por el cual estamos entrando en querella, tiene una causa justa. Y en esta causa justa nosotros tenemos que mostrar a través de los testigos el testimonio de quien está hablando y está diciendo, bueno, aquí está sucediendo algo muy negativo y bueno, aquí lo tenemos entonces. Luego viene el castigo basado en las maldiciones de la alianza. Castigo basado en las maldiciones de la alianza. ¿Qué significa esto? Y justamente ante una situación durante la querella con los testigos que se demuestran, va, era bellapuagina, había cierto general. Y si era cierto y bueno, aquí entonces viene ya la estipulación. O sea, vamos a decir, ¿qué castigo merece? Porque ustedes no han cumplido con esta alianza. Es interesante porque también nosotros habíamos estudiado algo ciertamente que en una forma un poco superficial y lo hemos pasado muy por encima, pero algo habíamos explicado en el capítulo 15 del libro del Génesis. En ese momento en el cual Dios hace el berit, o sea, la alianza con Abraham en ese momento. Y entonces dice que le pide que traiga los animales, que lo descuartiza en dos partes, en dos pedazos. Lo abre y luego el famoso tratado de alianza, uno de una parte, el otro de otra parte. Hacen la alianza, hacen la charla, ponen las estipulaciones y luego como ese signo del pacto, ¿qué es lo que hacen? Cada uno de los que están pactando dice que atraviesan por el medio, caminan por el medio de la víctima que está descuartizada, pasan por el medio. Pero ¿cuál era, recuerdan, el significado profundo de esto? Es interesante, ¿verdad? Es decir, después de que nosotros hayamos puesto las estipulaciones, qué es lo que vamos a hacer, cuál es nuestro tratado, cuáles son los beneficios que vamos a hacer uno para el otro, etcétera, etcétera. Entonces te dice, pero atención, si existe un crimen, o sea, si no estamos cumpliendo, si vamos en contra de nuestro tratado, así como este animal que es descuartizado aquí, upeo y cota de indereje, ¿entienden? Ese es el castigo, entonces, se dan cuenta. Es una forma muy visible que te está diciendo que cuando se falla el pacto, se falla el berit, entonces existe un castigo. Volvemos enseguida con mañan de Yarañe, Antiguo Testamento. Jesús, hoy en día en México, pues en lugar de vino, no sé, convertiría el agua en tequila u otra cosa, ¿verdad? Y ese fue el primer milagro de Jesús. Y además eso sucedió en una fiesta, Jesús había ido a una boda, y además en ese tiempo las bodas, pues eran fiestonón. ¿Puede un católico ir a fiestas? ¿Puede un católico ir a un antro? Muchas veces nos hacemos esta pregunta, ¿no? Y decimos, bueno, nosotros como católicos, pues sí, estamos llamados a evangelizar esta sociedad. Y hay lugares, sobre todo quizá más en los jóvenes, en los que uno frecuenta mucho, que uno, pues es parte de nuestra vida, ¿no? Que como puede ser un bar, un antro, un lugar de fiesta. Y uno se pregunta, dice, bueno, pues yo puedo ir ahí o no. Por una parte siento este llamado a evangelizar, por otra parte me doy cuenta que en estos lugares a veces, pues no se vive como yo quise vivir, no va tanto conforme a mis valores, y nos hacemos esta pregunta. Y para empezar me gustaría recordar un pasaje del evangelio, que es el pasaje de Jesús en las bodas de Cana. Hay que reconocer una cosa, y es que el primer milagro de Cristo, ¿cuál fue? Pues fue convertir el agua en vino. Quizás si estuviera Jesús hoy en día en México, pues en lugar de vino, no sé, convertiría el agua en tequila u otra cosa, ¿verdad? Y ese fue el primer milagro de Jesús. Y además eso sucedió en una fiesta, Jesús había ido a una boda, y además en ese tiempo las bodas, pues eran fiestonón. Y ahí estaba Jesús, y bueno, y después conocemos la historia, ¿no? Y llega María, y ve que se acaba el vino, y le dice a los criados, oye, pues hagan lo que les diga, y Cristo dice, pues no ha llegado a mi hora. Y multiplica el agua en vino, y además en un vino buenísimo, ¿no? Y además muchísimo vino. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué me dice a mí esto? Si el mismo Cristo fue a una fiesta, y además fiestonón de estas largas, fuertes, y no solo eso, sino que además hizo, convirtió el agua en vino y en mucha cantidad, pues algo me quiere decir, como que pareciera que entonces la fiesta, pues no es que esté mal necesariamente. Y me gustaría empezar haciendo una distinción. Creo que hay que distinguir un poquito los ambientes en los que nos movemos. Hay ciertos lugares, ciertos ambientes, en los que vemos, por ejemplo, así clarísimamente, temas de violencia contra la mujer, o contra hombres también. O vemos, por ejemplo, lugares en los que hay una objetivización de la mujer, y la mujer se ve como un objeto de placer sexual. Hay otros lugares también donde realmente a uno le obligan a hacer cosas que uno no quisiera, o se ofrecen ciertas sustancias, por ejemplo, que son ilegales, contrares a la ley. Entonces uno dice, bueno, pareciera que en estos lugares, pues es difícil. Yo no me imagino a Cristo en un lugar así, quizás evangelizando, no lo sabemos qué pasaría hoy en día, pero en esos lugares objetivamente hay una serie de condiciones que hacen muy difícil verdaderamente poder dar testimonio ahí y evangelizar ese lugar. Sin embargo, hay otros lugares en los que quizás, pues sí, se vende alcohol, en los que quizás uno va a pasar un momento agradable con amigos, con conocidos, donde se presta quizá para bailar, para cantar, y uno puede pasarlo bien. Y sí, hay que reconocer que a veces se pueden dar ciertos excesos, pero también hay que decir que en esos lugares también se puede vivir bien, y se puede vivir coherentemente. Y en este sentido, me gustaría compartirles mi opinión. Yo creo que los católicos sí tenemos que ir a esos lugares y tenemos que evangelizar ahí. Claro, ¿cómo vamos a evangelizar ahí? Pues no me voy a poner a hablar de Dios, probablemente en una fiesta o en un lugar. Si se apresta puede ser, pero normalmente más bien lo que tengo que hacer es con mi testimonio. Y tengo que aprender a vivir y demostrarle a este mundo que se puede vivir pasándola increíble, que se puede vivir incluso bebiendo alcohol sanamente, que se puede convivir con amigos, y que eso no significa que yo voy a dejar de ser menos persona. Sabemos que cuando quizás consumimos mucho alcohol, depende también un poco de cada persona, de las circunstancias, pero sabemos que cuando caemos en un exceso, pues realmente perdemos nuestras facultades y realmente nos cuesta mucho más razonar o a veces tomamos decisiones que hubiéramos preferido no tomar. ¿Por qué sucede esto? Porque efectivamente el alcohol en concreto tiene estos efectos en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y entonces nos dificulta y, por así decirlo, dejamos de ser un poquito nosotros mismos. Y si bien por una parte quizás podemos desinhibirnos, por otra parte también es verdad que tenemos menos capacidad de raciocinio, somos más propensos a tener quizás algún accidente en el caso de que manejemos, entonces creo que un criterio que nos puede servir para tener mucha claridad sobre cómo actuar, qué lugar ir, qué lugar puedo frecuentar, qué lugar no, es justamente el preguntarme esto. El ir a este lugar, el hacer este tipo de cosas, ¿me ayuda a ser más plenamente humano? ¿Me ayuda a ser más plenamente yo a poder actuar conforme a mi razón? ¿O más bien es un lugar que va a sacar mis instintos más animales, si queremos verlo así? ¿Es un lugar en el que va a haber rienda suelta a mis pasiones y donde no voy a tener realmente un autodominio? Este es un criterio que nos puede servir mucho. Y yo sí invitaría, con mucha prudencia, que cada quien reflexione, que cada quien piense en qué condiciones está. También eso, hay que ser muy realistas. Hay momentos en los que quizás estamos más vulnerables, en los que quizás hemos sufrido algún tipo de decepción, en los que quizás hemos tenido un problema en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros amigos. En esos momentos somos mucho más propensos a perder un poco las riendas y a dejarnos llevar, sí, por nuestra pasión, por nuestras emociones muy fuertes. Quizás si nos llegan ofertas de sustancias o cosas que quizás no hubiéramos deseado, pues en ese momento tenemos que tener mucho más cuidado, porque en ese momento somos mucho más propensos a caer en eso. Y con este realismo conociéndonos, también me gustaría lanzar esa invitación, esta visión en positivo. Vamos a transformar esas realidades y que como católicos podamos ir al antro y podamos vivir en el antro pasándola increíble, conviviendo, ririéndonos, disfrutando de la compañía de los demás, amando a otros y viviéndolo, sí, tomando algo de alcohol, pero viviéndolo sanamente, siendo plenamente nosotros mismos, pudiendo compartir con los demás, con todas nuestras facultades, pudiendo realmente, eso, pasarlo bien, sin necesidad de que ocurra ningún accidente, sin necesidad de que nadie se sienta ofendido, sin necesidad de que nadie sea objetivizado o visto como objeto de placer, sino realmente valorado. Díganme si no, todos nos hemos sentido mal a veces cuando nos hemos sentido utilizados por otra persona, cuando nos hemos sentido, pues eso, como que nos han visto como un objeto para simplemente pasarlo bien, para pasar un momento agradable, y nosotros estamos llamados a mucho más que eso. Estamos llamados a ese contacto, a esa unión con las más personas, a esa plenitud, a esa felicidad, y para esa plenitud y esa felicidad pasa justamente por reconocer nuestra dignidad, por reconocer nuestro valor, por reconocer el valor del otro, por ser plenamente humanos, ser plenamente aquello para lo que estamos llamados seres racionales, que son capaces de convivir y que son capaces de pasarlo bien, que son capaces de pasar un momento agradable en sus plenas facultades. Esa es la invitación. Vamos sin miedo, con prudencia también, con realismo, vamos a esos lugares y evangelicemos ahí y seamos plenamente humanos, humanicemos esos lugares para que realmente se valore la dignidad de cada persona. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano, compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes, al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañee tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos. Con amor yo te he creado De gran precio a mis ojos Para mí tú eres valioso Yo te amo y soy tu Dios No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada, no hay nada Que pueda separarte de mi amor Porque yo te he redimido Con mi sangre te he comprado Hoy te llamo por tu nombre Porque tú me perteneces Yo soy tu salvador No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada, no hay nada Que pueda separarte de mi amor Y en el cielo yo te espero Un lugar te he preparado Y cuando se haya cumplido El tiempo en esta tierra Yo te recibiré No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor No hay nada, no hay nada Que pueda separarte de mi amor No hay nada que pueda separarte de mi amor Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento Nosotros estamos hablando aquí sobre el canto de Moisés Estamos en el capítulo 32 del 1 al 43 Les decíamos cuáles son las partes de este berit Cuáles son las partes de esta alianza Es importante, decíamos en primer lugar La historia de los beneficios que hace el rey En este caso con respecto a sus vasallos En segundo lugar se dice el crimen Por eso es que estamos en querella Entonces por eso yo te estoy llamando Y te estoy diciendo Bueno, había un trato entre nosotros Pero las cosas no funcionan Y por lo tanto ahora estamos diciendo Cuáles son estos crímenes que han sucedido En tercer lugar se llama a los testigos El testimonio es muy importante De las personas que tienen que hablar Y que tienen que decir Verá, los crímenes Por la transgresión de las estipulaciones de la alianza Y también la invocación de los testigos de la alianza Esta invocación también es muy importante Porque como decíamos Alguien tiene que justificar Estas acciones negativas en este caso O estos crímenes No es de una forma simplemente arbitraria Sino que hay que demostrarlo Qué es lo que pasó aquí Hubo o no hubo Son los testigos Luego tenemos también ya Directamente el castigo basado En las maldiciones de la alianza Dentro de las estipulaciones Normalmente también ya se hablaban De los castigos Es decir, si esto no sucede Esto será el castigo Entonces no es que se está inventando O de nuevo se está elaborando Bueno, ante esta situación ¿Qué podríamos hacer? No Sino que ya cuando se hacía la alianza Cuando se hacía el tratado Ya estaba también estipulado Qué castigo merecería Bueno, este esquema se sigue con bastante claridad Este es entonces el poema Que nosotros encontramos hasta el versículo 25 Pero luego, inesperadamente La querella se vuelve contra los pueblos Que iban a ser instrumentos Del castigo divino para Israel Dios los juzgará y los castigará Bueno, ahí pasa entonces a otra parte Ya verás, o sea, te habla de otros pueblos Vamos a mirar un poco entonces El capítulo 32 El capítulo 32 Entonces dentro del cántico de Moisés Cómo se proyecta Qué es lo que está diciendo Cómo está diciendo entonces Este capítulo 32 Escucha cielo y hablaré Oiga la tierra las palabras de mi boca Que mi enseñanza descienda como lluvia Y mi palabra caiga como rocío Como aguacero sobre la hierba Como chaparrones sobre el pasto Yo voy a proclamar el nombre del Señor Den gloria a nuestro Dios Él es la roca Su obra es perfecta Todos sus caminos son justos Es un Dios fiel Es sin falsedad Justiciero y recto Pero se comportaron mal con él Pero se comportaron mal con él Los que ya no son sus hijos Y él no son sus hijos de los hijos de Dios Pero la parte del Señor es su pueblo La porción de su herencia es Jacob Lo encontró en una tierra desierta En la soledad rugiente de la estepa Lo rodeó y lo cuidó Lo protegió como una pupila de sus ojos Como el águila que impulsa su unidad Revoloteando sobre sus pichones Así extendió sus alas Lo tomó y lo llevó sobre sus plumas El Señor solo lo condujo No había a su lado ningún Dios extranjero Qué interesante, ¿verdad? Entonces lo que estábamos diciendo Esta primera partecita Estas son las remembranzas O sea, las rememoraciones Todo lo que es volver a recordar Dentro de estas promesas Dentro de la alianza De lo que se estaba estipulando Y aquí está mirando los beneficios Qué es lo que Dios verdaderamente hizo En este caso por el pueblo Es interesante entonces Este capítulo 32 Hasta aquí, ¿verdad? En este tratado Digamos así, ¿verdad? De la alianza En que está comenzando una querella Lo primero decíamos Son los beneficios Y aquí encontramos Todos los beneficios Que Dios había obrado Con su pueblo Después dice Continúa todavía de estos beneficios Lo puso encima De las alturas del país Para que comiera los frutos De los campos Lo alimentó con miel De los peñascos Con aceite de la roca dura Con cuajada de vaca Y leche de oveja Con la gordura De corderos y carneros Con toros de bachán Y con cabritos Y con la mejor harina De trigo Y le dio como bebida La sangre espumante De la uva Así engordó Y es surún Y dio patadas Sí, engordaste Te pusiste obeso Y corpulento Él rechazó al Dios Que lo creó Despreció A la roca salvadora Entonces aquí ya estamos entrando En el crimen Como decíamos La primera parte Es todo lo que le dio Como beneficio Nosotros decíamos También en otra parte ¿Verdad? Este malagradecido Presocuencia O sea El hecho De no agradecer El hecho De no darte cuenta Todos los beneficios Que Dios te ha dado Y ahora sin embargo Estás pateando Contra tu propia olla En síntesis Provocaron sus celos Con dioses extranjeros Lo irritaron Con abominaciones Ofrecieron sacrificios A demonios Que no son Dios A dioses Que no conocían A dioses nuevos Recién llegados Que sus padres No habían venerado Entonces aquí estamos Entrando En la situación Verdad De la idolatría Uno de los problemas Más graves Que encontramos Dentro De todo El desarrollo Bíblico También Y justamente Estamos con el libro De Deuteronomio Es decir La escuela deuteronomista Y la escuela deuteronomista Tiene como base Como causa principal De todo lo que ellos sufren Y de toda la situación En que se encuentran Justamente la cuestión De la idolatría Es decir El olvidarse de Dios Que venían de Yara En lugar de ir con Dios Entonces dice Prefieren Poner a otros dioses Es decir Su propio orgullo Poner Solamente el poder La riqueza Buscar entonces Eso significa Dejar de lado a Dios Es lo mismo Que estábamos viendo Nosotros En nuestra reflexión En Génesis Capítulo 3 La caída Cuando decimos Nosotros Ante esa tentación Ante esa posibilidad De ser autosuficientes La tentación Es justamente El hecho De decir Bueno Yo no necesito Porque venían de Yara La cuestión Es que si ustedes Comen de ese fruto Ustedes serán Como dioses Y esa es una gran tentación ¿Verdad? Hasta hoy Y siempre Seguirá siendo Porque Ese es en realidad El pecado Original Lo que tenemos Desde el origen Querer ser autosuficientes Que se venían de Yara Volvemos enseguida Con más Yande Yara Antiguo Testamento En el año de la palabra Yande Yara Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad de Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Vado Ciudad De Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste Pertenecer A una gran Comunidad Educativa Presente En todo El país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En ingeniero Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria octubre 2020 Matrícula accionerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En licenciada Somate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria octubre 2020 Matrícula accionerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Este lunes 7 de diciembre A las 11 horas Por la 680 Amplitud modulada Radio Caritas El padre Víctor Luis Cabañas Acompañará A todos En un programa Especial Tu pasiñe Lunes 7 de diciembre 11 horas Por la 680 Amplitud modulada Radio Caritas ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos Nuestro camino Hacia el santuario Cuando hacemos Nuestro camino Hacia Dios Tenemos que hacerlo De una manera Profunda De oración De encuentro Con Dios Del canto De alabanza Y de júbilo Porque hay muchos De nosotros Que se pasan Hablando Chismentando Comentando Cualquier otra cosa Menos lo elemental Y fundamental De lo que significa Una verdadera peregrinación Este año No puedo peregrinar Pero la peregrinación Bien hecha Es un verdadero acto De amor a Dios Y también A nuestra Señora María Pero tenemos que saber Que en primer lugar Nosotros Anteponemos Con Dios A la propia vida Nosotros en este momento Estamos pasando En un momento histórico Tan difícil Porque no podemos Acercarnos Para compartir O para vivir juntos Momentos de encuentro Por la pandemia Que sufrimos Pero más que nunca Tenemos que pensar En los demás No pensar simplemente En mí mismo Tengo que pensar En mi prójimo Es decir Como Dios quiere Que seamos Siempre Ama a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Y para cuidarte Entonces Te pedimos Que tengas en cuenta Con mucha prudencia Todo lo que también Hoy La misma Iglesia Nos está pidiendo Ser prudentes Acercarnos A nuestras parroquias Vivir Y vivenciar Nuestra fiesta Deca Acupé Juntos Como familia Soy el Padre Víctor Luis Les espero a todos En las redes Facebook Youtube E Instagram Nos vemos Queridos amigos Seguimos con Yandiyarañe Antiguo Testamento Estamos Reflexionando Del libro Del Deuteronomio Nuestra catequesis O nuestro estudio Bíblico De todos los días Estamos Mirando En este capítulo Treinta y dos Del libro Del Deuteronomio Aquí Sobre todo Estamos hablando De una querella Aquí encontramos El cántico De Moisés En realidad Pero dentro De este cántico De Moisés Nosotros vemos Que es La estructura De un Berit Es decir De la alianza Donde miramos Primero Decíamos Los beneficios Que Dios Sobró Eso es lo que Moisés Está en este Poema Diciendo Está recordando Como es Que ustedes Estuvieron Fíjense Les voy a enumerar Y entonces Aquí viene Ese elemento Importante Y luego Vamos entrando En el crimen Decíamos ¿Por qué Nosotros Estamos Haciendo Esta querella? ¿Cuál Es el problema A que se debe? Entonces Dice Despreciaste A la roca Que te engendró Olvidaste Al Dios Que te hizo Nacer Al ver Esto El Señor Se indignó Y desechó A sus hijos Y a sus hijas Entonces Dijo Les ocultaré Mi rostro Para ver En qué terminan Porque son Una generación Perversa Hijos Falsos De lealtad Provocaron Mis celos Con algo Que no es Dios Me irritaron Con sus ídolos Vanos Yo provocaré Sus celos Con algo Que no es Un pueblo Los irritaré Con una nación Insensata Porque se ha Encendido El fuego De mi ira Y arderá Hasta el fondo Del abismo Consumirá La tierra Y sus cosechas Y abrazará Los cimientos De las montañas Amontonaré Desastres Sobre ellos Lanzaré Como ellos Todas Mis flechas Quedarán Extenuados Por el hambre Consumidos Por la fiebre Y la peste Maligna Enviaré Contra ellos Los dientes De las fieras Y el veneno De reptiles Que se arrastran Sobre el polvo Se dan cuenta Entonces Aquí en este poema Como aparece La cuestión Del castigo Decimos nosotros O sea Que va a suceder Con ustedes Que es lo que vendrá Sobre ustedes Entonces Porque ustedes Quebraron Esa alianza Tantos beneficios Y entonces Todo esto va a suceder Fuera los diezmos La espada Y dentro El terror Tanto al joven Como a la muchacha Al niño de pecho Como al anciano Yo me propuse Reducirlos a polvo Borrar su recuerdo Entre los hombres Pero temí Que sus enemigos Se jactaran Que cayeran En el error Y dijeran Nuestra mano Ha prevalecido No es el Señor El que hizo todo esto Porque esa gente Ha perdido el juicio Y carece de inteligencia Si fueran sensatos Entenderían estas cosas Y comprenderían La suerte Que les espera ¿Cómo podría Uno solo Desbandar A mil Y dos Poner en fuga A diez mil Si su roca No los hubiera Vendido Y el Señor No los hubiera Entregado Babiopea Se dan cuenta Cuando uno está Siempre protegido Por el Señor Dice ¿Quién? Puede hacer algo Contra el hombre Contra ese pueblo Contra esas personas Cuando Dios está A tu lado ¿Se acuerdan Lo de Pablo? Entonces en esta Relectura También muy interesante Si Dios está Con nosotros ¿Quién Puede estar Contra nosotros? ¿Verdad? Porque la roca De ellos No es Como nuestra roca Nuestros mismos Enemigos Lo confirman Bueno Aquí entonces Vuelve entonces En este poema A recordar Toda la situación Y vuelve También a llamar ¿Verdad? Porque esto es Como un llamado Es un poema Que hace reflexionar Los beneficios Las situaciones Del crimen Y al mismo tiempo Fíjense que Se nos viene Como teníamos En las estipulaciones De este berit Se nos viene También el castigo Pero ¿Cuáles son Estos castigos? Y bueno La consecuencia Del castigo Es que eso mismo Se nos está viniendo Encima ¿Verdad? Su viña Es un retoño De la viña De Sodoma De las plantaciones De Gomorra Sus uvas Son unas uvas Venenosas Sus racimos Tienen un sabor Amargo Su vino Es veneno De serpientes Un terrible Veneno De víboras ¿Acaso No está esto Registrado Y sellado En mis archivos? Mía será La venganza Y la retribución En el momento Que vacilen Sus pies Porque está cerca El día De su ruina Y ya se precipita El desenlace Sí El Señor Hará justicia Con su pueblo Y tendrá compasión De sus servidores Cuando vea Que sus manos Flaquean Y ya no quedan Esclavos Ni hombres libres Él dirá ¿Dónde están Sus dioses? La roca Donde buscaron Un refugio Los que comían La grasa De sus sacrificios Y bebían El vino De sus libaciones Que se levanten Y vengan En su ayuda Que sean Para ustedes Un refugio Miren bien Que yo Solo yo soy Y no hay otro Dios Junto a mí Yo doy La muerte Y la vida Yo hiero Y doy La salud Y no hay nadie Que libre De mi mano Yo levanto Mi mano Hacia el cielo Y juro Tan cierto Como que vivo Eternamente Cuando afile Mi espada Fulgurante Y mi mano Empuña la justicia Me vengaré De mis enemigos Y daré Su merecido A mis adversarios Embriagaré Mis flechas Con sangre Mi espada Devorará carne Sangre De muertos Y cautivos Cabezas Cabezas De jefes Enemigos Naciones Aclamen A su pueblo Porque él Vengará La sangre De sus servidores Se vengará De sus enemigos Y purificará Su tierra Y su pueblo Moisés Fue con Josué Hijo de Nun Y recitó Delante Del pueblo Todas las palabras De este poema Bueno Interesante Como decíamos Ahí al final Desde el versículo 43 Totalmente Sale del contexto Porque ahora Le aplican A las naciones Es como decir Que le está Librando a Israel No Israel está Todo bien Israel está En esa alianza Con Dios Entonces Sin embargo Dentro del contexto Histórico Se nota Que este poema Le está hablando Al pueblo Dentro del contexto Histórico Le está diciendo Bueno Israel Es yesa peamina Es yesa guamina Tantos beneficios Tantas cosas lindas Que Dios te ha dado Y sin embargo Dele ya peteyo Dele ya por otra cosa Otro loiteres oreina Entonces Es ahí Donde aparece esto Y esto Nos hace pensar ¿Verdad? Porque Este Es una reflexión Profunda Sobre una situación Concreta Que vive el pueblo Volvemos enseguida Con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo Electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe Compruebe sus precios Precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De que te llamen Médico Sumate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Medicina Ciudad del Este Carrera acreditada Por la ANEAES Inscripciones abiertas Convocatoria Octubre 2020 UPAP Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En abogada Sumate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria Octubre 2020 Matrícula exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Madre buena Madre buena Dios eligió Y tú eres la reina Madre buena Madre buena Por ti mi oración Hacia el cielo llega Yeah Que servidora Esclava de mi señor Tu madre mía Madre de mi salvador La llena Eres de gracia Que gran honor Eres ejemplo De humildad Sacrificio De amor Tú que llevaste Todo en tu corazón Enséñame Amalia Es sin limitación Sin condición Gracias por caigar Mi oración Eres reina Por siempre Canal De mi intención Madre buena Madre buena Dios eligió Y tú eres la reina Madre buena Madre buena Por ti mi oración Hacia el cielo Hacia el cielo Dios eligió Y tú eres la reina Y tú eres la reina Madre buena Madre buena Madre buena Dios eligió Dios eligió Y tú eres la reina Madre buena Madre buena Madre buena Madre buena Madre buena Madre buena Por ti mi oración Hacia el cielo No llega No llega Ajá Yeah Johan Sánchez Ríos Cuar Gracias María La revelación Gracias Madre Te queremos Madrecita Queridos amigos Seguimos con Yandir Yarañ En Antiguo Testamento Estamos reflexionando Este capítulo 32 El poema Que nosotros Le estamos diciendo Dentro de esta estructura El cántico de Moisés Aquí al final Vuelve a decir Que Moisés Fue con Josué Josué es el que va A continuar Después Pero Es interesante Como se le agrega Esto Para decir Bueno Josué está bien Enterado de todo Lo que había pasado O de todo Lo que estaba diciendo Moisés No es que Josué Después no va a saber Qué es lo que había dicho Moisés Cómo fue la cuestión No Nada bien Ahí luego está con él Madre Está viendo Hijo de Nun Y recitó delante Del pueblo Todas las palabras De este poema Bueno Vamos a mirar Entonces Este cántico Que es tan interesante El esquema Se sigue Con bastante claridad Y me parece Que realmente Es bastante claro Lo que está diciendo El autor sagrado Por eso Que estábamos hablando De un contexto histórico Y este contexto histórico Muy bien desarrollado El contexto histórico En forma de poema Ciertamente Aquí Pero Que está Descifrando Y está contando Las cosas Este esquema Se sigue Con bastante claridad Bueno Pero luego Inesperadamente Como decíamos Ahí al final En el versículo Cuarenta y tres Que se le agrega Aquí a los pueblos Que ella se vuelve Contra los pueblos Que eran enemigos Que iban a ser instrumentos Del castigo divino Para Israel Se vuelve contra ellos Todos esos pueblos Que vendrán Y que castigarán Y que se pondrán A Israel O se opondrán Porque de cierta manera Serán los castigadores De Israel Sin embargo Dios al final Los juzgará Y los castigará A estos pueblos ¿Verdad? Entonces Oye Voy a la tortilla Ya hay señal De verdad Pero uno se da cuenta Que es un cambio total Y debe ser Un agregado posterior ¿Verdad? Es de algún autor Que después de volver A meditarlo A pensarlo Etcétera Etcétera Como que está diciendo Bueno ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que Dios Siendo Dios Esto puede decir Contra su pueblo? Sin embargo La alianza O el berit De estas culturas Están dentro De una estructura Muy bien Muy bien Realizada ¿Verdad? O sea Muy bien lograda Está la presentación De este poema De esta forma La querella Contra Israel Se transforma En un oráculo De salvación Ahí al final Entonces Es como que Se dice Todo esto sucederá Pero esto ahora Es un oráculo De salvación En el sentido Que es Dios El que ahora Va a querellar A las otras naciones Es Dios El que va a querellar A todos los que Se están oponiendo A Israel Y al final Como decíamos El párrafo final Del poema 32-43 Toma la forma De un breve Himno De alabanza Al Señor Por la salvación Que realiza A favor De su pueblo Decíamos Ahí está Embriagaré Bueno Naciones Ahí está En el 43 Naciones Aclamen A su pueblo Porque Él vengará La sangre De sus servidores Se vengará De sus enemigos Y purificará Su tierra Y su pueblo Y luego Ya hace Esa conclusión ¿Verdad? Entonces Es interesante Este poema Que nosotros Encontramos aquí Como el cántico Conocido así Como el cántico De Moisés Dentro de esta estructura Muy conocida Ciertamente En ese tiempo Entre los escritos De Beritz Los escritos De alianza Nosotros habíamos Reflexionado Y habíamos Estudiado Anteriormente Incluso En el Génesis Ya encontrábamos Esa Explicación De lo que significa El tratado De una alianza El Beritz La alianza Que hace Dios Con su pueblo En esa oportunidad En el capítulo 15 Que ya hemos mencionado Este Anteriormente También nosotros Decíamos Que Dios Atraviesa Entre las víctimas ¿Verdad? Como haciendo Su pacto Y después Él va a cumplir Con su pacto Pero por otra parte Decíamos En esa oportunidad Y reflexionábamos Que Abraham Que estaba de la otra parte Y que tendría Que haber pasado También entre las víctimas Sin embargo Allí no se narra nada La antorcha Dice Como una antorcha Que fue pasando Entre las víctimas Está representando Ciertamente A Yahvé Está representando A Dios En este pacto Él Asume la responsabilidad Y dice Un fuego Que pasa Por en medio De las víctimas Como diciendo Yo me comprometo Porque este Era el compromiso Aquí está la firma Incluso En aquella oportunidad Nosotros hablábamos Como ir a un escribano Hoy en día Nosotros vamos Ante un escribano Escribimos todos Los elementos Que necesitamos Defender Poner Aclarar Entonces Todo viene escrito Lo escrito Escrito está Porque después Entonces cuando se firma Queda eso Allí Está bien Digamos De cierta manera Está bien Descifrado En eso que escribimos Después no podés Ni sacar Ni agregar O sea lo que está ahí Eso que es importante Bueno Aquí también lo mismo Y por eso es que Decíamos Que pasa Dios Como una antorcha Entre Estos Animales Descuartizados Pero Abraham Si ustedes se fijan Abraham No va a cruzar Entre las víctimas ¿Y por qué será esto? Y pensándolo bien Es porque Como el hombre En ese caminar Continuamente Continuamente Quebró Rompió Esa alianza Con el Señor Entonces De cierta manera El autor sagrado Nos está queriendo Decir Y bueno Aquí Ustedes Entonces Prácticamente Rompieron La alianza Con el Señor Consecuencia Tienen que ser Descuartizados Como esos animales Entonces ¿Qué vendría A significar eso Para el pueblo De Israel Y vendría A significar El exterminio Del mismo pueblo ¿Verdad? Porque esa Era la consecuencia Verdad Nosotros hablamos Dentro de esta estructura ¿Se acuerdan? Decíamos Primero se hablaba De los beneficios Del rey Y aquí En cuanto a los beneficios Es una cosa maravillosa ¿Verdad? Como el autor sagrado El libro de Deuteronomio Nos va presentando Todos los favores Toda la riqueza Que Dios le da Al pueblo de Israel ¿Verdad? Luego El crimen Por transgresión De las estipulaciones De la alianza Y esto también Te dice ahí Concretamente Cuál es el problema ¿Verdad? Lo puso por encima Todo ¿Verdad? Pero dice Él rechazó A Dios Que lo creó Despreció A su roca Salvador Entra en este momento El crimen Provocaron Sus celos Con dioses Extranjeros Nosotros estábamos Hablando ahí De la idolatría El segundo elemento ¿Verdad? Que aparece aquí también Y luego de eso Después De las estipulaciones Con respecto Al crimen Que nosotros Encontramos Está La invocación De los testigos De la alianza Los testigos Son los que están Presentes Y los que dicen Bueno Esto sucedió Esto es así No hay nada Que objetar Estos son entonces Los testigos De la alianza Y luego viene El castigo Que está basado En las maldiciones De la alianza Pero ya En la misma alianza Porque en las estipulaciones Normalmente Del tratado Que se hacía Iban escritos Todos estos elementos Primero Los beneficios Después también Entonces El crimen Que sucede En este caso Y sobre todo Después De mirar Con los testigos Qué es Lo que había sucedido Si es cierto Si no es cierto Y como ahí también Ya estaba Estipulado El castigo Entonces Lo que ellos Están haciendo Es simplemente Ponerlo después En práctica Y bueno Queridos amigos Vamos a seguir Reflexionando Sobre este tema Tan interesante Y muy importante Del libro Del Deuteronomio Nos despedimos Por el día de hoy De nuestro curso bíblico Que el Señor Les bendiga a todos Y les proteja siempre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y hasta la próxima Con más Bien de Yarañe Antiguo Testamento Todas las programaciones De Ñan de Yarañe Tienen El apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas De la Fundación